Esta es la verdad de Horacio Villalobos sobre su ausencia en la presentación de Mónica Naranjo en La Academia. Este fin de semana, la cantante Mónica Naranjo fue la invitada de lujo del concierto del sábado en La Academia, 20 años. Sin embargo, se creó una gran polémica al momento de que se hiciera evidente la ausencia de Horacio Villalobos, quien funge como juez en el reality. En redes sociales, comenzó a correr el rumor de que el conductor de Venga la Alegría no estuvo presente debido a que supuestamente la cantante española habría puesto esa condición para presentarse en el escenario de La Academia, 20 años. Tras el revuelo que esto causó, Horacio Villalobos rompió el silencio y dio su verdad sobre su ausencia en la presentación de la intérprete de El Amor Coloca, por lo que a través de sus redes sociales publicó un video de sus declaraciones en el matutino donde participa, y menciona, me da igual si Mónica Naranjo me odia o no, la verdad. Yo a esa señora la verdad no me cae bien desde que declaró a la revista Rolling Stone Horrores de México, y añadió que fue por este escándalo del pasado que decidió no estar en la presentación de Mónica. Después ella dijo la revista se había disculpado y dijo que todo el chisme había sido de alguna manera difundido por unas maricas malas, entre las cuales me nombraba a mí o estaba yo, y eso me parece discriminatorio. Por ende, yo no estuve en su musical, el cual se grabó antes, yo fui el que decidió no estar así de claro, indicó. En contraste, el show de Mónica Naranjo fue aplaudido por Arturo López Gavito, Lolita Cortés y Ana Bárbara, quien se paró a bailar y al último tuvo una propuesta de matrimonio.